La decisión de trasladar a bolivianos desde Colchán y Aztequique responde según la canciller Karim Longaric a la coordinación que hizo con anticipación el gobierno boliviano con el chileno. Dice que esto se habló previamente para que compatriotas puedan realizar la cuarentena en el vecino país hasta que el primer grupo que se encuentra en Pisiga desocupe el campamento. Han sido trasladados trabajando este tema con la Cancillería de Chile. En la última semana, hace aproximadamente ya siete días que venimos conversando con el canciller Teodoro Rivera de Chile de modo de preparar las condiciones adecuadas para nuestros compatriotas que están en territorio chileno. Y efectivamente ha sido así. Ayer un grupo de cuatrocientos compatriotas han sido trasladados hasta la localidad de Iquique para que en Iquique empiecen una cuarentena que van a continuarla en Pisiga. Yo he sido informada ayer permanentemente de la evacuación del traslado de estos compatriotas bajo la coordinación con la Cancillería de Chile. A tiempo de agradecer al gobierno chileno por la cooperación y por el trabajo realizado, desmintió las declaraciones en contra de la Cancillería boliviana. La semana pasada fue mal interpretado o maliciosamente interpretado, indicando que la Cancillería y que el gobierno boliviano establecía jerarquías entre los bolivianos, que habían bolivianos de primera y habían bolivianos de segunda. Realmente eso es ofensivo porque ya les he comentado cuánto estamos trabajando para solucionar el problema de nuestros compatriotas varados. Recordemos que son varios bolivianos que continuaban llegando hasta Colchán y quienes ahora se dirigieron hasta Iquique, donde la alcaldía del lugar les proporcionará servicios básicos y de primera necesidad. Están instalados en un...